Los huevos son parte de una dieta saludable en todo el mundo, ya que proveen proteínas y colesterol del saludable para los seres humanos. Es por eso que la búsqueda de producir huevos más saludables es de gran importancia, también desde el punto de vista comercial, y la demanda y competencia para la venta de huevos requiere mejorar el producto en sí. Cumpliendo esta demanda puede ser estresante, pero no para estas gallinas en Woodcock Farm de Derbyshire. Ellos instalaron un sistema de iluminación que, según sus creadores, reduce el picoteo y la aglomeración, produciendo pollos felices y relajados. Lámparas incandescentes tradicionales son diseñadas para los ojos humanos, pero los críticos dicen que no corresponde a las necesidades de los pollos. Al observar este ambiente vemos solo el 40% de lo que los pollos realmente ven. Ellos ven mucho más detalle. No solo se trata de la brillantez, sino la saturación de luz e imagen. El sistema de inducción AgriLamp, conocido como ALES, emite un completo espectro de luz, perfecto para las retinas de las gallinas. Esto no solo les permite ver más claramente, sino además ayuda a representar la luz natural que mantiene a las gallinas a seguir poniendo huevos. El tipo correcto de luz calma a las gallinas, estimula las diversas glándulas en su cuerpo para producir hormonas que, a su vez, resultan un buen huevo. Ha sido la mejor opción para Woodcock Farm luego de dos años de utilizar a ALES. Las luces son a prueba de rotura y duran más de 60,000 horas. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.